¿Quieres saber cuándo vas a tener MIUI 14 en tu teléfono de Poco? Pues ahora te voy a presentar el calendario oficial de la serie Poco que van a recibir MIUI 14 así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo este nuevo video para poder ver cuándo vamos a recibir MIUI 14 en los teléfonos de Poco parecía que Poco nos había olvidado pero no se preocupen ahora sí les vamos a mostrar en qué parte del año se va a actualizar tu teléfono así que vamos a ver lo que nos ha presentado Poco dividiéndolo en tres cuartos del año el primer cuarto del año el teléfono que va a actualizar solamente hay uno en la lista es el Poco X5 Pro 5G este teléfono también que casi recién acaba de salir está primero en la lista para que pueda actualizar a MIUI 14 así que si tú eres de esos que compra los últimos teléfonos pues vas a ser el primero en tener MIUI 14 de esta serie luego pasamos al segundo cuarto del año y aquí la lista sí es bastante grande ya que tenemos al Poco F4 5G luego tenemos al Poco F3 GT este teléfono dedicado al juego que va buenísimo, que va bastante bien y que tiene un diseño que gusta luego tenemos al hermano mayor de este este es el Poco X3 NFC pero el que va a actualizar luego en el segundo cuarto del año es el Poco X3 Pro el Poco X3 Pro así que si tienes el Poco X3 Pro la segunda parte del año 2023 estarías recibiendo MIUI 14 de manera oficial para todos y también tenemos en esta lista del segundo cuarto del año al Poco M5, al Poco M4 5G y finalmente tenemos al Poco C55 este teléfono también estaría actualizando a MIUI 14 el segundo cuarto de este año y si tu teléfono no está en esta lista del primer cuarto o del segundo cuarto del año vamos al tercer cuarto del año que aquí están los pocos dispositivos de Poco que faltan a ver, vamos a ver el que sigue en la lista en este tercer cuarto del año que significa dentro de los últimos cuatro meses estaría el Poco M4 Pro así es, este teléfono también bastante bueno de Poco y seguido del Poco M4 Pro versión 5G este teléfono lo probé aquí en el canal y a pesar que es un teléfono que en la parte posterior solamente tiene dos cámaras la principal y la gran angular es un teléfono que va bastante bien su diseño me gustó el color en que lo tuve también me encantó era un color celeste bastante bonito y es un teléfono que es capaz de levantar absolutamente cualquier juego podía correr Genshin Impact sin ningún problema pero tranquilos, ya sé que no estamos hablando del Poco M4 Pro 5G sino de la lista y el último en la lista, el último en la lista oficial de Poco sería el Poco X4 Pro 5G así es, el Poco X4 Pro 5G es el último en la lista que va a recibir MIUI 14 la última parte de este año así que, si tu teléfono está dentro de la lista déjamelo aquí abajo en los comentarios no olvides de seguirme en Instagram y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete al botoncito de aquí abajo y nos vemos la próxima recuerda, yo soy Fersabala chau 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 chau